Gracias, amor, muchas gracias por hacerme tan feliz Por estar siempre a mi vera, a mi cuenta, a mi babuela Recibite de sofrir Un enfado, una sonrisa, pero siempre a lo mío Un enfado, una sonrisa, pero siempre a lo mío Un enfado, una caricia y un beso a tu marido Y guardaba cada año en un baño de escondidos En un baño de escondidos, no hay propiedad pa' acabarnos Siete días a los ríos Gracias, amor, muchas gracias por hacerme tan feliz Por estar siempre a mi vera, a mi cuenta, a mi babuela Recibite de sofrir Gracias, amor